Quiero regalarte un beso, comenzar de cero, explorar el mundo con tus ojos Quiero conocer de ti cada detalle oculto de tu corazón Quiero ser como el aire, tu respiración y no dejar de amarte Quiero estar en cualquier parte donde vayas tú Quiero despertar así, perdido en tu mirada y tú abrazada a mí Quiero gritarle al mundo que te descubrí, ya no podré soltarte Solamente tú, simplemente tú Eres todo lo que quiero Quiero no quedarme en nada y tocarte el alma con los más sutiles sentimientos Tengo una flor y un juramento Tengo escrito en cada parte de mi cuerpo Y te quiero para mí Quiero conocer de ti cada detalle oculto de tu corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!